Buenas amigos, una vez más con ustedes en esta secuencia de Cuéntame Algo de Fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar del Deportivo Municipal. Del Deportivo Municipal, la primera vez que retorna a la Primera División. Y esto es porque actualmente el Muni, el Hecha Muni, el cuadro de la comuna, se encuentra disputando el torneo llamado ahora la Liga 2, que antes era el torneo de Segunda División. Porque el Hecha Muni bajó de categoría el año pasado y ahora en la Liga 2 empezó bien, ganándole al controlado 3 a 2. Y es que quiere volver otra vez a la Primera División, ahora llamada Liga 2. Pero esta crónica de hoy día es la de 1968. Porque todos saben, y ya lo conté en una crónica, el Municipal perdió la categoría el año 1967 por primera vez. Y en 1968 trabajó para volver a la Primera División y lo consiguió con una estrella que iba a ser ídolo del cuadro de la Franca. Nos estamos referiendo a Hugo el Cholo Sotil. Antes de hablar de esa gran campaña en el Estadio San Martín de Porres, queremos decirle que en efecto, el Municipal bajó de categoría el año 1967. Y bueno, a los dirigentes, la hinchada como quedó en una incertidumbre. ¿Qué hacer ahora con este equipo para volver muy pronto a la máxima división? Lo primero que hicieron fue una poda. No quisieron contar con casi el 90% de jugadores que habían perdido la categoría entre los que se encontraba Demecio Mosquera. Y bueno, los socios fueron fundamentales. Porque hicieron, como se dice ahora, una chancha, o aglutinaron dinero, y señalaron que tenían cerca de 70.000 soles para hacer una buena campaña y, como lo dije, volver a la Primera División. Antes de conformar el plantel, eligieron a Alejandro el Cholo Heredia, como el técnico. El técnico que tenía que devolver al Municipal, donde nunca debió salir. Y bueno, también empezaron a fichar algunos jugadores de mucha experiencia, como Heráclito Paredes, Daniel Heral, el mismo, el ruso Fleming, como le decían a Willy, un municipal, jugó en la selección peruana. Y bueno, empezó también Heredia a querer tener nuevos elementos. Y para eso hizo algún tipo de convocatoria para ver a nuevos elementos que le podían servir al municipal para afrontar este torneo de la segunda división que empezó en junio. Pero antes el municipal se fue preparando. Y conocemos que jugó un torneo, un relámpago en homenaje al circo de periodistas deportivos. Y bueno, el primer partido perdió 3 a 0 ante el Zacachispas, el recordado Zacachispas. Pero, porque el Zacachispas había hecho más faltas que el cuadro Edil, y el cuadro Edil pasó a la siguiente fase del relámpago y ahí se midió fuerzas con el Cima del Callao. Bueno, que el cuadro dirigido por el Cholo Heredia le ganó 3 a 0 y así logró su torneo en ese 1968, en este torneo relámpago. En ese equipo, como les dije, estaba Heráclos Paredes, Daniel Heral, Molina, el ruso William Fleming, pero todavía no estaba el Cholo Hugo Sotil. ¿Cuándo llega Sotil a este equipo y en consecuencia se vuelve sensación el cuadro de la franja? Bueno, yo tuve oportunidad de hablar con un mestito, muchos, Cholo Sotil, hace pocos días. Tenía algunas versiones de cómo él llega. Lo que pasa es que hay dos, tres versiones de cómo llega al municipal. Bueno, Sotil en esa oportunidad o en ese año 1968 pertenecía al Galear, que era el cuadro dueño, era el que iba a ser su suegro, Patrocinio H. Porque todos saben que Sotil jugó el año 1965, estaba en el, perdón, en la liga de Lima, estaba en el 64 en el Deportivo Gamarra. Luego pasa al 65 a la Alianza Lima en la División de Medores donde actúa al lado de Teófilo Cubías. Imagínense, ya la dupla de oro se había conocido en ese año, ¿no? Pero Sotil no tenía las facilidades, ¿no? Requería incluso, él trabajaba, ¿no? Y jugaba, ¿no? Entonces, el 66 se va al Deportivo Ailear donde el dueño era, como les dije, su suero y la vez que trabajaba en la empresa, bueno, jugaba, ¿no? Entonces, Sotil le pasa en la voz que había unas pruebas en la cancha de la bandera de Chacarríos y Sotil tenía que ir ahí con su amigo Motorcito Guzmán, Orlando Motorcito Guzmán, pero esa fecha va Sotil solo. Estaban probando jugadores y de pronto ya faltaban 20, 25 minutos para que termine esa prueba y Sotil no entraba, no lo hacían entrar y Sotil se amargó porque había perdido su tiempo, había perdido en pasajes y no lo estaban viendo jugar hasta que el técnico, el asistente se dieron cuenta de la molestia del Cholo Hugo Sotil y a regañadentes lo mandan al ruedo. Tan efectivo fue el Cholo Sotil que dejó asombrados al comando técnico, al nuevo comando técnico municipal porque en esos 20 minutos no solo jugó y demostró con amagues que conocía, que la conocía como se dice, sino que además anotó tres goles. Termina la prueba y el Cholo Heredia lo llama y manifiesta que tenía que contratar los sí o sí a los dirigentes. No sabían que el pase era del Deportivo Galilear y tuvieron que negociar con Patrocino H que no lo quería soltar al buen Hugo Sotil muy jovencito él hasta que al final quedaron en pagarle 5.000 soles al cuadro Patrocino H y se hizo la operación para que Sotil llegue al municipal. Así llega al municipal el Cholo Sotil en ese año 1968. Versión por si acaso del mismo Hugo Sotil con quien tuve la oportunidad de hablar por teléfono hace pocos días porque les he dicho que hay otras versiones encontradas pero esta es la versión del Cholo Sotil. Bueno y el Cholo llega a un equipo donde había algunas figuras y otros que empezaban a jugar ¿no? Bueno el campeonato arranca el 23 de junio domingo 23 de junio arranca la segunda división municipal por primera vez debuta en ese torneo y lo hace de la mejor manera porque le gana a uno de los candidatos también al título que peleaba con el título nada menos que encima del Callao le gana 1 a 0 y el gol lo anota Orlando Motorcito Guzmán de tiro libre el segundo partido rivalizan ante el Sicaia y le ganan 1 a 0 hasta ese momento el Cholo Sotil estaba jugando bien era titular pero todavía no deslumbraba recién en el tercer partido el Mune evidentemente era candidato firme para ganar este torneo pero había que confirmar en la cancha porque también estaba el Ago Callao que era otro de los equipos que iba a disputar por el título encima de Callao en el tercer en el tercer partido un sábado 6 de julio del año 1968 municipal derrotó 2 a 0 a la Unión América y los dos goles lo hizo Hugo Cholo Sotil el primero venció a Palacios de un fuerte disparo en el segundo amagó a la defensa se internó al área y anotó un bonito gol a partir de ese momento ya miraban a Cholo Sotil con otros ojos no solamente los hinches en el municipal sino también los rivales por cuanto ya empezaban a decir miren ese ese jugadorcito la está rompiendo está haciendo buenas presentaciones el cuarto partido del municipal en esa campaña fue el 13 de julio y choca con un rival como le digo que también era candidato al título fue ante el Ado Callao y el Ado Callao no solamente le gana en la primera rueda porque en esa cuarta fecha le gana 3 a 2 en la segunda fecha también le gana al Mune y el Ado fue el único equipo que le ganó al municipal en ambas ruedas fue en la cuarta fecha y luego en la cuarta fecha de la segunda rueda y bueno el quinto partido el municipal fue ante ciclista Lima que le gana 3 a 0 con dos goles de otra gran figura de este deportivo municipal en muchas oportunidades hizo muchas paredes y se comprendió bien con Hugo Sotil no estamos refiriendo al Cholo Oxa quien ganó dos goles y el otro tanto fue deporturas Oxa fue un gran jugador de ese municipal hablé con Sotil porque Oxa ya falleció y me dijo tremendo jugador me comprendía bien y él era un jugador solamente para segunda división nunca le gustaba jugar en la primera división porque además trabajaba tenía otro trabajo fijo bueno el sexto partido fue un 28 de julio el municipal golea 3 a 0 al Racing dos goles de Hugo Sotil y uno de Oxa a partir de ese momento el Cholo ya la prensa lo empezó a requerir hacerle las notas y salió su primera entrevista de Hugo Cholo Sotil donde el titular fue llevaré al municipal a la primera división y Hugo Sotil entre otras cosas menciona lo siguiente este es mi primer año en el club por municipal pero francamente deseo la mejor suerte tengo la plena seguridad de que lograremos ascender a la primera división que es el lugar que le corresponde aquí en la San Martín de Porres se juega fuerte pero todo el equipo está respondiendo a las circunstancias y se da íntegro en pos del triunfo y desde luego en pos del título porque hay que retornar a la primera división en efecto Hugo Sotil ya comenzaba a dar mucho que hablar no solamente por sus amagues por su buena jugada sino por lo manifestado también hacía goles y bueno la hinchada empezó a pasarse la voz hay que ver hay que ver ese cholito hay que hablar de ese gran jugador que están haciendo en el municipal un nuevo jugador y la gente iba a la cancha del estadio San Martín de Porres hoy llamado Alberto Gallardo y solamente iban a verlo a Hugo Sotil el municipal siguió ganando porque el 4 de agosto el municipal golea 5 a 1 al Gloria y Sotil anota dos goles el siguiente dos goles fue de Domec y de Cacho Vásquez así el municipal comenzó a generar bastante atención y Sotil por las jugadas como les vuelvo a decir empezaba a ser el centro de las miradas pero también para los rivales porque los rivales empezaron a darle ustedes saben que en los torneos de segunda de ese entonces donde no había bar donde los árbitros dejaban pegar le daban duro a Sotil pero Sotil tenía maña tenía fuerza tenía amarre para sacarse los rivales encima el municipal siguió ganando le ganó al Zacachispas 1 a 0 al Carlos Concha 2 a 0 con dos goles Sotil y así terminó la primera rueda logrando el primer lugar seguido el lado callao el lado callao siempre fue escolta del deportivo municipal llegó la segunda la segunda rueda como les dije el único equipo que le volvió a ganar fue el lado callao pero también la primera fecha de la segunda rueda pierde 2 a 1 ante el Cima sin embargo a pesar de que le pensaron a cortar distancia eso no fue motivo para que el Muni pierda el primer lugar hubo un triunfo del municipal ante el Cicalla con un gol de Sotil hubo un triunfo del municipal 2 a 0 ante el ciclista Lima con un gol de Sotil y Moyano y en esa fecha número 14 el municipal tenía 22 puntos y el lado callao 19 puntos y ustedes saben que el triunfo en ese entonces valía 2 puntos no 3 como ahora iba llegando a la recta final y el sábado 5 de octubre el municipal gloria 6 a 1 al deportivo gloria y Sotil anota 3 goles Porturas hace un gol de penal y Orlando motorcito Guzmán hace otro y Betacur el último tanto se llega a la penúltima fecha la fecha número 17 que fue el domingo 13 de octubre y el municipal después de una gran campaña logra el título de segunda y le dio derecho a regresar a la primera emisión para jugar el año 1969 en ese partido municipal le gana 3 a 2 a Sacachispas pero no anotó el cholo Hugo Sotil anotó Oxas Porturas y Betacur pero eso todo fue motivo para que la afición reconociera lo grande que había sido Hugo Sotil en esa campaña pero también todos los elogios fueron para el técnico nacional Alejandro Cholo Heredia que terminó levantado en hombros municipal regresaba a la primera división un cuadro donde estaban elementos importantes Heraclio Paredes ex arquero Alianza Lima hizo una buena campaña pero también hay que hablar del capitán El Caudillo el que tenía buena marca el que levantaba y motivaba a sus compañeros nos estamos refiriendo a Willy Russo Fleming un gran defensa que había jugado en la selección peruana de 57 59 62 y también había jugado en el municipal en anteriores campañas tremendo elemento Fleming que fue el Caudillo como le dije el líder uno de los más experimentados en ese plantel estaba Montoncito Humán estaba Bravo estaba Telmeo el Pielago estaba Betacur Porturas estaba Juan Sodani José Jorge Alayo estaba Daniel el Guardián Heral Vázquez Cholo Oxas y el Cholo Sotil y además no hay que olvidarnos que en ese plantel estaba Mario La Foca González alternaba en el equipo Edil y por momentos también hacía de asistente del técnico Alejandro Cholo Heredia tal vez me olvido de algunos otros elementos pero este municipal en conjunto fue el que hizo que retornada a la primera división el último partido de esta campaña había campeonado en la penúltima fecha fue el 18 de octubre del año 1968 empató 0 a 0 ante el Villarreal Concha y llevó a los 28 puntos dos más que lado Callao es que se quedó como su campeón con una gran campaña del partido municipal y que tuvo como a su máxima figura un jovencito Hugo Sotil que en ese torneo de segunda dio mucho que hablar y que lo llevó a luego en el año 69 ejecutar la primera división con el jugador de la franja y luego de sus grandes actuaciones de la primera división y al mundial de México de 70 y posteriormente a uno de los grandes equipos del mundo como el Barcelona de España pero en esta campaña del municipal dio mucho que hablar el municipal solamente en ese entonces permaneció en la segunda división un solo año fue una campaña bien orquestada programada y planificada hoy el deportivo municipal está en la liga 2 en el torneo segunda y muchos de sus hinchas quieren que regrese a la liga 1 de repente no va a tener a una figura como Hugo Sutil como el ruso Fleming mucho Loxa como Orlando el motorcito que también fue fundamental en esta campaña no solamente porque anotó unos goles sino que corría a la cancha y corría a la cancha y marcaba bien y tenía buen pase pero bueno son otras realidades son otras circunstancias y solo le decíamos a los hinchas de la franja roja a los hinchas de la comuna que acompañen a su equipo y den todo para que vuelva a la primera división nada más amigos eso es todo por hoy y como siempre un comentario un like y seguimos con nuestra secuencia de cuéntame algo de fútbol porque en el fútbol peruano por su historia siempre hay algo bueno que contar nada más y nos vemos chao